Oiga, este tema que le voy a platicar va a generar mucha polémica y es que muy pronto podría estar prohibido que niños de 12 años o menos viajen en motocicleta conducida por ellos o yendo acompañando a algún adulto. Ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados se avaló por unanimidad la modificación al artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para prohibir que menores de 12 años viajen en motocicleta aún cuando porten el casco. Actualmente la ley señala únicamente el uso obligatorio de casco para conductores y pasajeros de motocicleta. Sin embargo, argumentan que los menores no tienen la capacidad de sujetarse con fuerza para apoyarse correctamente. Sus pies no llegan a donde tendrían que apoyarlos en el espacio de la motocicleta y eso los hace mucho más vulnerables.